Estamos gozando como bestias Estamos gozando como bestias La canela está quemando, la canela está ardiendo La canela está quemando, estamos gozando como bestias Estamos gozando, estamos gozando, sí Lo que se exportaron mal se está quemando Aunque quieran o no quieran, lo se está machicarrando Y no jugando, a la chica que se fue a la escuela y nunca llegó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y dónde se le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde se le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde se le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? ¿Y dónde se le vamos a tirar la candela? ¿Para lo que? ¿Para lo que? Quémala por arriba ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por abajo ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por adelante ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! Quémala por atrás Estamos gozando como bestias Esto es candela, candela bestial te lo dije Ten cuidado si te quemas, teneme el fogo y apágame la vela Gozaste, bailaste, reíste, sudaste, reviste, fumaste, parrandeaste en exceso ¿Y qué es eso? Prepárate pa' tu candela, sí ¿Y dónde es que le vamos a tirar la candela? Pa' los 10, pa' los 10 ¿Y dónde es que le vamos a tirar la candela? Pa' los 10, pa' los 10 ¿Y dónde es que le vamos a tirar la candela? Pa' los 10, pa' los 10 ¿Y dónde es que le vamos a tirar la candela? Pa' los 10, pa' los 10 Quémala por arriba Candela para ti, candela para ti Quémala por abajo Candela para ti, candela para ti Quémala por adelante Candela para ti, candela para ti Quémala por atrás Estamos pasando como espiar Candela para ti ¡Wilfrido! ¡Wilfrido! La candela está quemando Todo lo tanto como bestia ¡Es que mándame que estoy! Candela Fuego Tela Fuego Esta candela Esta candela Esta candela Esta candela se va a quemar Esta candela es la bestia Esta candela se va a quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!